¿Recuerdas qué estabas haciendo a finales de 2019 cuando se supo la noticia de que en una ciudad de China unas personas habían comido un caldo de murciélago o algo así y por eso se había desatado un virus que luego nos llevó a todo el mundo a cerrar fronteras y a tomar vacunas y a tomar medidas que nunca antes se habían visto? Después de eso el mundo cambió para siempre y ojalá ya no tuviéramos que hablar de esto para nada en absoluto pero sucede algo, la provincia de Ontario actualmente está enfrentando una triple amenaza de salud y desafortunadamente no es la única provincia, no es el único país que tiene una alerta y un riesgo por nuevas olas y variantes de aquella vez que sucedió el COVID-19 y paralizó el mundo y lo cambió de una manera definitiva hace cuatro años Vamos a comenzar a hablar por la situación de Ontario, que es la provincia de Toronto en donde yo me encuentro y lo que está sucediendo es lo siguiente, los casos de COVID-19 están resurgiendo y desafortunadamente no vienen solos porque en este momento se unen a esta amenaza otros dos invitados nuevos, la gripe y el virus BRS Es una triple amenaza viral que está poniendo a prueba los límites de la capacidad del sistema de salud en Canadá que de por sí ya está rebasado desde hace mucho tiempo y en el cual los pacientes requieren de mucho tiempo de espera incluso a veces hasta meses para poder obtener una cita para una cirugía o una operación mayor Ya ni se diga de las consultas habituales que se tienen todos los días en donde los doctores de cabecera o los family doctors como se les conoce aquí son bastantes casos y no todas las personas logran acceder a tener atención con uno de ellos Si bien el sistema de salud y la atención médica por parte de los doctores es gratuita para todos los residentes de Canadá el problema es que no hay suficiente personal capacitado, médicos y enfermeras que puedan atender a la demanda normal de manera que en un giro inesperado realmente varios hospitales han vuelto a anunciar la medida obligatoria del uso de cubrebocas, de mascarillas face masks como le dicen aquí en Canadá para el personal de varios hospitales incluyendo el St. Joseph Health Care y un hospital que está en Hamilton que es una ciudad cerca de Toronto, Hamilton Health ¿Por qué es que lo hacen? Bueno, los expertos consideran que estamos, escucha esto, en medio de una nueva ola de COVID y que los expertos están preocupados y creen que estas mascarillas pueden ser una línea de defensa vital para los empleados que trabajan y que están atendiendo al público en las áreas de salud pero esto no es todo, hay un doctor que es internista del hospital Michael's de Toronto y él dice que esto va mucho más allá, sucede que en otoño e invierno además de que se presenta un número mayor de gripe de manera estacional y de manera normal, también sucede que el personal para atender a los pacientes es más escaso en estas épocas, algunos toman vacaciones o sucede con muchos giros de la industria pues son empleados que llevan mucho tiempo trabajando y deciden jubilando lo que colapsa aún más el sistema de salud canadiense y aumenta el riesgo de poder atender de manera eficiente a las personas que estén contagiadas de esta nueva variante del COVID-19 Según datos oficiales que han hecho en la provincia de Ontario han examinado las aguas residuales de la provincia y han detectado un aumento significativo en la presencia de variantes de la COVID-19 desde el último año por ejemplo, desde marzo a otoño esta presencia se ha incrementado en más de tres veces del valor original que tenía a principios de año han detectado que desde marzo hasta agosto de este año el número de casos positivos a COVID-19 ha aumentado hasta alcanzar cerca el triple del valor original que tenía en marzo entonces hasta una línea de defensa primaria se está hablando de que todo el personal médico esté y como va a ser más escaso en los meses como te acabo de comentar todo el personal médico esté resguardado a menos por el uso de la mascarilla también ya se está hablando de un nuevo refuerzo de la vacuna aquí en Canadá se hicieron hasta dos vacunas un sistema de dos vacunas más luego un tercer refuerzo pues ahora se habla de un nuevo refuerzo que va podría ser aplicado a partir de algunos meses cuéntame en tu país de origen cuántas vacunas es que les han puesto y se está hablando de esto porque esto no es exclusivo de Canadá también hay otros países que están hablando del potencial riesgo y del número que ha aumentado acerca de casos positivos para COVID-19 por ejemplo en el Reino Unido en una variante de Omicron que ahora es Eris y que realmente hay un sinnúmero de variantes que han surgido a través de los últimos años en Reino Unido están detectando un aumento importantísimo de casi un 20% semana tras semana en el caso de COVID-19 lo que están haciendo ahí son medidas similares a las que hacen aquí en Canadá es empezar a imponer nuevamente el uso de máscara de la mascarilla y también el que se estén vacunando los ciudadanos de ese país pero no únicamente eso es en Canadá y Reino Unido también en Estados Unidos están afrontando sus propios problemas con las variantes de este virus COVID-19 en este país se registra una variante de Arcturus y que también es la variante Eris aquí las tasas de contagio en el verano que acaba de concluir acaba de aumentar un 17% aunque lo que reportan las autoridades sanitarias de ese país es que no se ha reflejado en un repentino aumento de hospitalizaciones debido a esto porque ellos tuvieron un gran programa de vacunación que alcanzó a la mayoría de la población este también es otro tema interesante porque también hubo muchos movimientos antivacunas en Estados Unidos y aquí en Canadá de personas que no aceptaban el poder introducir en sus cuerpos una sustancia que bien a bien no se sabía que era y que es habido también de algunos estudios en donde al parecer han estado provocando unas consecuencias colaterales indeseables principalmente en las mujeres como problemas de fertilidad o problemas de trastornos en su ciclo menstrual entonces bajo esta y otras varias causas hubo movimientos muy fuertes antivacunas que ahora como no son obligatorias pues esto todo está muy tranquilo pero no se sabe lo que va a suceder en el futuro próximo pero espero oír porque no únicamente Estados Unidos Gran Bretaña y Canadá son los únicos países que enfrentan esta problemática también hay algunos otros países más que han sonado las alarmas y que han tomado medidas al respecto en México por ejemplo la máxima casa de estudios en aquel país la Universidad Nacional Autónoma de México ha emitido una recomendación bien importante para la población de este país y ante el próximo regreso a clases la Universidad Nacional Autónoma de México alertó sobre el cambio de comportamiento del COVID-19 en el país con un aumento en el número de casos y pruebas positivas en un comunicado pidió a la comunidad continuar con las medidas de prevención en contra del virus y en caso de presentar síntomas de la enfermedad debe aislarse al menos de 3 a 5 días además exhortó a los alumnos y profesores volver a usar cubrebocas en las instalaciones sobre todo si son lugares cerrados o con poca o nula ventilación y ha dicho que recomienda muy fuertemente el uso de las mascarillas cuando se esté en lugares públicos como medida de prevención si bien mencionan que el número de casos de momento no se ha disparado pero bueno yo recuerdo que empezó con el que el uso de las máscaras era primero opcional luego fue obligatorio luego vinieron las vacunas que fueron casi obligatorias y bueno luego llegó a lo que todo mundo ya sabemos cierre de comercios cierre de empresas cierre de fronteras entre países entonces no se sabe qué es lo que va a suceder pero vámonos hasta el otro lado del mundo vámonos ahora hasta China en donde supuestamente se originó la primera ola de COVID en 2019 también ahora está enfrentando algunos retos en este aspecto en China la situación es aún más preocupante porque ahí sí se está declarando en algunas ciudades de ese país una emergencia sanitaria y están hablando de variaciones que vienen de Omicron que luego fue la Omicronva y actualmente el problema que están teniendo es con la versión llamada nueva variante BF.7 es derivada de las anteriores que te acabo de comentar y dicen que también la propagación se ha incrementado drásticamente y están pensando nuevamente en aplicarle las vacunas a la población si bien todos estos advertencias y alarmas que cada país está haciendo de manera independiente lleva a pensar si es una preparación para lo que viene al futuro o simplemente son falsas alarmas que se van a quedar ahí hay muchas teorías que pueden caber dentro de esto desde datos reales científicos temas de conspiración temas de manipulación hay mucho de dónde cortar pero a mí me gustaría saber qué es lo que tú opinas de este tema tan polémico si tú te vacunaste qué es lo que están haciendo en tu país si tú crees que estas amenazas de nuevas variantes nos lleve a donde estuvimos hace cuatro años o simplemente todo quede en una falsa alarma me gustaría conocer tu opinión ahora por el momento todo está dentro de lo normal que podemos decir las fronteras están abiertas específicamente las de Canadá y si tú estás pensando en venir aquí a Canadá ya sea en la búsqueda de un empleo o que quieras venir de turista y conocer estos lugares déjame decirte que hay una serie de información y de preguntas que te van a hacer cuando entres a ti aquí a Canadá y que debes de saber qué contestar para que no te nieguen la entrada si tú quieres saber de qué se trata ve este video que te dejo aquí a continuación mi nombre es José Carlos gracias por tu tiempo nos vemos pronto